¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Esperemos que este día sea productivo, que sea seguro. Y bueno, como todos los lunes y miércoles son de entrevista, el día de hoy estamos de manteles largos. Hoy, en este mes, que es el mes internacional de la mujer, nos está acompañando la licenciada María Teresa Septiem, a quien recibo con mucho gusto, mi querida Maritere. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad y la entrevista. Encantada de estar aquí con ustedes. El gusto, el gusto es nuestro. Sin duda, sin duda tener a una mujer y una mujer líder en el ramo conocida ya en todo lo que es la seguridad privada siempre va a ser un gusto, un honor tenerte por aquí. Y si me lo permiten, voy a leer su currículum, un poco de su semblanza, porque si no voy a tener que traer seis cuartillas. Es una mujer que no para, que está en constante trabajo, preparación, participación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ella es directora ejecutiva para Latinoamérica de AFIMAC Global y presidenta de la Fundación ASIS para los años 2002, 2022 y 2023. Ha colaborado, perdón, como consultora en proyectos de seguridad estratégica, manejo de crisis y emergencias en el sector público y privado. Se graduó con honores suma cum laude de la carrera de informática en la Universidad Anahuac, pónganse a ver, y cursó la especialidad en dirección de seguridad de empresas de la Universidad de Comillas de Madrid, España. Cuenta con el certificado CPP por parte de ASIS International. Es profesora en el Diplomado de Liderazgo y Gerencia Integral de Seguridad por parte de la UDLAB Jenkins Graduate School. Es miembro fundador del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias en México y del Consejo de Mujeres en Seguridad en Latinoamérica de ASIS International. Les decía, participa efectivamente en los comités de seguridad de diversas cámaras de comercio en México, incluyendo la de España, Canadá, Alemania y Estados Unidos. Ha recibido diversos reconocimientos internacionales y nacionales durante los 30 años que lleva dedicada al campo de la seguridad corporativa. Ha sido reconocida como uno de los 100 profesionales más influyentes en seguridad privada en 2017 y nuevamente en la segunda versión de los premios en 2022. A nivel internacional se le otorgó el premio Karen Márquez por parte del Comité Global de Mujeres en Seguridad de ASIS International por sus aportaciones y liderazgo, así como su apoyo al desarrollo e inclusión de más mujeres en la industria de la seguridad. En el año 2019 fue distinguida con el nombramiento de presidenta honoraria de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos. En el año 2021 se le otorgó el galardón Forjadores de México y el premio de la Global Quality Foundation como mujer inspiradora del siglo XXI y alto liderazgo empresarial en seguridad en Latinoamérica. Ha impartido conferencias y seminarios en diversos países incluyendo Canadá, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Perú, Guatemala y México. Pues así las cosas. Para aquellos que no quieren estudiar, bueno, pues vean cómo es que se llega y es una gran trayectoria ya de 30 años, Maritere, ¿no? Así es, 30 años. Se dice poco, pero sí, ya son 30 años en una industria que la verdad es apasionante. Que eso es lo importante, ¿no? Que te guste hacer, que te guste trabajar en lo que o que te gusta hacer lo que estás haciendo, ¿no? Así es. Y la pasión y que digas, bueno, y todavía me pagan y especializarse y el aprendizaje constante. Y esto sin duda tiene una raíz. Hoy, hoy vamos a escuchar a Maritere, la que decimos que todos la conocemos, pero vamos a conocer de sus propias raíces. ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿Qué estudió? ¿Qué trabajo estuvo? Digo sacar días en la Universidad de Anáhuac, pues no es nada sencillo. Se lo digo porque yo saqué 9.8. No es cierto, pero bueno, es muy aplaudible y todos los cargos que ha tenido. Entonces, ¿cómo es que se forjó? ¿Cómo es que hizo su vida? ¿Cómo la seguridad la atrapó y ya dijo de aquí soy? Y hoy es referente en esta parte de seguridad privada. Platícanos, mi querida Maritere, ¿cómo sucede? ¿De dónde eres originaria? Soy originaria de la Ciudad de México. Ok. Soy la segunda de cuatro hermanos. Ok. Muchos en la industria conocen a Jorge, mi hermano, Jorge Septién. Sin duda. Que, bueno, pues ya contaré la historia de él, es el que realmente me trae a este mundo apasionante. Mi hermana María Luisa, que actualmente vive en Estados Unidos también una ejecutiva de muy alto nivel y Alejandro, mi hermano. Mis padres yo creo que fueron los que realmente nos inculcaron siempre a ser personas que amáramos a México profundamente, además de ser profesionales independientes. Algo que siempre nos dijeron es que nos iban a heredar dos cosas en esta vida. La primera era nuestra educación, nuestros valores y el darnos los medios a través de una carrera universitaria para poder ser siempre independientes y autosuficientes. Y a veces me pongo a pensar porque realmente los cuatro le salimos bien. Entonces algo hicieron bien mis papás. Sin duda. No. Realmente este ese amor a México. Yo creo que es algo que tanto Jorge como yo tenemos y el dedicarnos a la industria de la seguridad. Sin duda es también para poder poner un granito en un campo y en una preocupación que creo que es principal en nuestro país. Muy joven me casé. Tenía 21 años cuando me casé. Yo siempre había dicho pues ya sabes te hacen un examen vocacional y te dicen que eres buena para todo. Puedes estudiar para ser abogada, puedes ser psicóloga, puedes ser matemática. Dije no a ver yo necesito como que algo más innovador. Y en ese momento yo estando apasionada del tema de las matemáticas que siempre me han encantado. Apareció en el panorama una carrera que se llamaba informática. Entonces dije wow. O sea, el futuro. O sea, y realmente imagínate, o sea, esto era 1980 y tantos. Entonces dije bueno, a ver de qué se trata esto. Y ahí empecé a ver todo lo que eran sistemas de información, sistemas, o sea, cómo, cómo a futuro realmente eso iba a lo que a marcar, no? Lo que era la trayectoria de las empresas y de muchas profesiones. Entonces así ingreso como la primera generación de la Universidad Anáhuac del Sur en el área de informática y realmente una carrera muy apasionante a la cual le debo mucho porque independientemente de que me dio esa estructura mental, académica, analítica, porque pues tuvimos que hacer programas en diferentes lenguajes de Basic y Cobol, RPG, Pascal, Pascal, todo eso. Este también me dio una base muy sólida en aspectos directivos, administrativos, recursos humanos, contabilidad, finanzas, que finalmente como directora ya para este algunas empresas, pues han sido conocimientos corporativos y de negocios que han sido fundamentales para para mi vida profesional, no? Entonces esa esa digamos combinación de informática más negocios, pues yo creo que me ha preparado para alcanzar los las posiciones que he tenido y los éxitos profesionales que he tenido, no? Oye, Maritere y regresándome al día de la Anáhuac, eras de las que llegabas a estudiar y te pasabas estudiando todo día y noche como mi hermana era así. Ella me lleva por un año y dos años y siempre estuvimos en el mismo grado porque yo soy de enero y ya sabes ante las políticas de las escuelas públicas que hasta los cinco podías entrar hasta los seis años. Mi hermana era muy matada. Tú eras así de entrarle y de libros y de quemarte las pestañas. Sabes que este yo creo que afortunadamente si algo también heredamos de mis papás fue una inteligencia este maravillosa. Acuérdate yo me casé muy joven. Yo estaba acabando el segundo semestre cuando me casé y en ese entonces obviamente mi papá me dijo no bueno pues este no vas a acabar tu carrera como es posible. Papá no te preocupes yo voy a tener hijos en cuatro años, no? O sea, ni te preocupes. Pues cuál? Me embarazé al mes de casada. Entonces mi mayor preocupación era cómo le iba a decir a mi papá. Estaba esperando un bebé, no? O sea, digo hijo, qué emoción. O sea, yo siempre una de mis pasiones había sido tener una familia que dije bueno, pues ya, o sea, tocó. Entonces Maritere nació cuando yo estaba acabando mi cuarto semestre precisamente. Ok. Y yo creo que este siempre he sido una persona muy organizada. Me encanta estudiar, me encanta aprender cosas nuevas. Yo creo que también el porque yo era pues era mamá, era también esposa, era estudiante. Entonces el poder dividir mi tiempo apropiadamente, pero también el tener esa red de apoyo en un momento dado con mi mamá, con mi mismo marido, no? Este mientras la bebé estaba yo estaba en la universidad en la mañana, me la cuidaba mi mamá y luego en la tarde a veces mi marido. Entonces pues yo creo que sí fue fue un gran logro por eso, no? Por llegar a ser el mejor promedio de la universidad estando casada con un bebé. Y te comentaba ahorita este de hecho hice mi examen profesional 15 días antes de que naciera mi segunda bebé y todavía todo mi grupo de sinodales eran señores. Entonces ellos muy nerviosos. Le digo ustedes tranquilos. Y yo nervioso. O sea, yo está la si por algún motivo no llego a presentar el examen profesional, ya lo pospongo si se adelanta la bebé. Pero yo le prometí esto a mi papá y a mi mamá que iba a entregarles un título profesional. Y eso está definitivamente en mi lista de prioridades. Y pues sí, hicimos el examen profesional. Me dieron una mención honorífica y yo ya me fui muy tranquila con un título profesional ya que naciera mi segunda bebé y a disfrutarla, no? Porque también hay que tener el espacio también como mujer para poder disfrutar a los hijos, no? Felicidades de verdad. Muchas felicidades y wow. Nada fácil, no? Ya tener una bebé y aparte estar embarazada y ser de 10. No, pues qué te digo? Muchas felicidades. Qué pasa después de eso, mi querida Maritere? Bueno, yo empecé a una empresa, de hecho, con mi marido, en donde nos estábamos dedicando específicamente a temas de informática. Ok. Y le dábamos apoyos a algunas empresas del sector financiero, específicamente del área de fianzas. Entonces, pues así empezamos. Empezamos con algunos proyectos, inclusive este a nivel la Secretaría de Pesca que quería implementar un sistema paperless que en aquel entonces era de alguna manera innovador. Entonces, claro, les hicimos un proyecto. Empezamos a trabajar con ellos y posteriormente. Bueno, pues les gustó tanto el proyecto que le piden a mi marido que este se integre él a hacer la cabeza de ese proyecto a nivel toda la Secretaría de Pesca. Yo seguí con la parte de consultoría y en ese momento es cuando Jorge, mi hermano, me comenta que hay una oportunidad de poder entrar o participar o apoyarlo evaluando la seguridad de los sistemas de información de un candidato a la República mexicana. Ok. Entonces, Ernesto Cedillo. Ok. Acababa de pasar todo el tema de este obviamente el asesinato de Donaldo Colosio. Entonces, el tema de seguridad de la información pues era muy preponderante. Entonces, ahí es increíble porque le dije, bueno, pues yo sé de sistemas de inscripción. O sea, yo acababa relativamente hace poco de salir de la universidad y en donde ya se estaban tocando estos temas de este de cómo se podían asegurar los sistemas de información. Me dijo, no te preocupes. Y me acuerdo, estábamos en un restaurante, sacó una servilleta y me empezó a decir, mira, hay sistemas de CCTV, hay no sé qué, no sé cuánto, pero no te preocupes. Yo te voy a enseñar temas de consultoría y demás. Le dije, bueno, perfecto. O sea, yo encantada. Nada más. Sí. O sea, en ese momento ya ya estaba. Ya había nacido mi tercera hija. Le dije nada más dame oportunidad de poder colaborar, pero también poder atender a mis hijas. No hay problema. O sea, ahora aquí este esto se maneja por objetivos, no por tiempo. Sí, sí, claro. Entonces eso siempre fue maravilloso. Y así así empecé con Jorge. Jorge se empezó a involucrar en proyectos de alto nivel. Este se por formamos una empresa en ese momento que se llamó Noble Group y en Noble Group. Bueno, pues ya empezamos a ver cómo podíamos también apoyar a clientes multinacionales. Ahí interesante porque colaboraron grandes íconos de la seguridad o empezaron ahí con nosotros, como fue Hans Mocros, como fue Pablo Ortiz Monasterio. Entonces sí pasaron algunos por por ese Noble Group y ya posteriormente este pues vino una empresa multinacional que quería que lo representáramos y abriéramos operaciones aquí en México para ellos. Esa empresa se llamaba Steel Foundation y de alguna manera ya había empezado a vislumbrar y a y a checar a los septiembre. Más que nada en ese momento pues a Jorge, porque era presidente de Asís Capítulo México y yo lo ayudaba pues siendo como su mano derecha en el campo de temas de consultoría y capacitación. pues organizábamos las reuniones mensuales, los conferencistas. Entonces pues también eso como que empezó a dar visibilidad de Jorge y nos invitaron a participar, ¿no? Nos dicen en ese momento y Jorge le dice sí, pero necesito traerme al menos a dos personas de mi equipo. En ese entonces pues era yo y era Hans Mocros. Hans entra como director de operaciones y yo como directora de consultoría y así empezó la historia de Steel Foundation aquí en México, que empezamos realmente de cero porque habían tenido una fallida intento de entrar con otro socio comercial que no les quedó bien. Y bueno, pues empezamos a posicionar, a crecer, a crear nuevas iniciativas como el First Call nació en ese momento un par de años después de que habíamos entrado. Y luego pues también interesantemente como a los tres años a Jorge le dan la oportunidad de irse a trabajar a Banamex City Group como director de seguridad para México. Y entonces le digo, pues Jorge, si es una oportunidad y consideras, pues adelante, ¿no? Nosotros, yo ya llevaba como tres años con Steel y entonces es cuando el CEO me dice, este viene a México y me dice, pues yo quiero darte a ti la oportunidad de que seas la managing director para Latinoamérica. Y yo al principio dije, híjole, o sea, como que siempre, siempre estás, ¿no? Atrás de esa gran figura, o sea, Jorge, el gran consultor, mentor, o sea, además experto en manejo de crisis, el único mexicano invitado por el gobierno de Estados Unidos al programa antiterrorismo. Y dije, híjole, ¿puedo o no puedo? O sea, esa es la primera duda que te queda cuando estás abajo de, digamos, de esas alas enormes de un hermano como Jorge. Y me dijo, por supuesto, o sea, tú me dije, pues acepto el reto, ¿no? En ese momento se acababan de integrar también dos personas más a nuestro equipo en Steel Foundation, una directora para, de operaciones y una directora de investigaciones. Entonces, pues fue un modelo muy interesante porque éramos la única empresa en Estados Unidos o en Latinoamérica que estuviera dirigida por tres mujeres, ¿no? Sí, sí. Entonces, y sí, te digo, tuvimos, yo creo que muchos retos. Algunas veces sí llegábamos a juntas de muy alto nivel que nos invitaban a proyectos, ya sabes, este, de empresas multinacionales a competir en los RFPs. Y de repente decía, pero ¿cómo? ¿Todas son mujeres? Pues sí, todas somos mujeres, ¿no? Y siempre, pues también con el reto, uno, de demostrar que teníamos el profesionalismo, la experiencia, pero también muchas veces quedábamos ese extra más, ¿no? Y yo creo que eso fue, este, un parteaguas también, de que veíamos, que nos veíamos, o sea, que éramos comprometidas. Siempre había el tema de poder entender realmente las necesidades de cada uno de nuestros clientes, el siempre darles servicios muy personalizados. Entonces, eso, pues realmente marcó, yo creo que una diferencia, porque finalmente Steel Foundation fue la joya de la corona del grupo de Steel a nivel mundial, aunque tenían oficinas en Europa y en Asia, este, realmente Latinoamérica, que estaba representado, este, aquí en México por nosotras, pues fue así la joya de la corona, ¿no? Y, bueno, creció y se consolidó y, bueno, fue realmente una, una experiencia, pues, maravillosa, ¿no? También el poder interactuar directamente con estos empresarios multinacionales, el enfrentar también el reto de, en estas juntas de consejo mensuales o cuatrimestrales, era la única mujer que estaba ahí sentada y poder defender, ¿no? También lo que estábamos haciendo aquí, lo que, cuáles eran nuestras estrategias, cuál iba a ser el, este, el crecimiento que íbamos a tener. Entonces, pues, realmente, te digo, muy apasionante el, el poder colaborar así, ¿no? Oye, Maritere, hablando de, que estamos en el mes internacional de la mujer, en algún momento, en alguna reunión que llegaste tú y que llegaste con tu cuerpo de, 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 de la empresa, que eran también mujeres, hubo, ¿sentiste algún rechazo como diciendo, pues, esto no puede ser? ¿Cómo fue? ¿Hubo algunas situaciones especiales? La verdad, sí. O sea, a pesar de que a veces tú dices, oye, voy muy bien, tengo todas las creenciales, voy preparada y demás. Sí, nos encontramos algunos, este, inclusive directores multinacionales, los menos, para ser sincera, pero que decían, no, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar con mujeres. O sea, de plano decir, ¿sabes qué? No, este, si quieren que les dé el proyecto, necesito directamente que sea el COO, que era un señor, el que trate conmigo. Entonces, sí, definitivamente nos sucedió, pero también tuvimos, ahora sí que mentores y tuvimos directores de seguridad que nos apoyaron y que nos abrieron también, este, muchos caminos y muchas puertas al ver el esfuerzo que estábamos haciendo, ¿no? Como mujeres en el ramo de la seguridad. Entonces, sí, o sea, existen, sí, sí existen, ¿no? Este, este personaje en particular, ya sabes, era un ex, no sé si era CIA o FBI, pero simplemente era el que pensaba, yo creo que las mujeres a su casa, ¿no? Y a la cocina y no necesariamente, y por supuesto en el campo de la seguridad, pues no. Pero también yo creo que tienes tú la capacidad de poder seleccionar a los clientes con los cuales quieres trabajar, ¿no? Y los clientes son inteligentes y que ven realmente el costo-beneficio de la empresa y de los ejecutivos que están detrás de sus proyectos. Entonces, en ese sentido, pues mira, sí, tienes que tener, yo creo que la piel esté bastante dura a veces, ¿no? Para soportar ese tipo de situaciones. Pero yo también creo que siempre aprendemos más de nuestros fracasos o de estos sinsabores que a veces te da el trabajo y la vida profesional que a veces de tus éxitos. Entonces, definitivamente, yo creo que aprendí de eso también. Bueno, pues yo lo decía, ¿no? El estar picando piedra desde un inicio. ¿Sientes que ha habido ya una disminución, una aceptación? Digo, mi percepción es así. ¿Cuál es la tuya? Sí, yo creo que sí. O sea, digo, todavía falta muchísimo para que realmente haya una igualdad de condiciones y una igualdad de oportunidades para las mujeres en el campo de la seguridad. Pero también es un tema que está ligado a muchos otros sectores, ¿no? Si una mujer decide hacer una pausa profesional para atender a su familia durante los primeros años, el que se vuelva a reinsertar en la vida profesional, pues siempre va a ser difícil independientemente del ramo al cual se dedique. Pero yo creo que hay un poquito más de conciencia de la importancia de las mujeres y cómo colaboramos para hacer equipos directivos o equipos de trabajo más integrales y más exitosos. Y las personas yo creo que son inteligentes, sin duda alguna, se están dando cuenta de esta situación, que ese factor humano, esa empatía, ese sexto sentido que a veces tenemos como mujeres es importante para poder dar buenos resultados, ¿no? Y yo soy del tema de la inclusión, de la igualdad, pero de equipos en donde también lo que sobresalga sea el talento, que no des o regales puestos por tener que cumplir con cuotas de género, o ese tipo de cosas. O sea, yo creo que te tienes que ganar eso, seas hombre o seas mujer, a través del talento, de la experiencia, de ser proactivo, de ser innovador, de estar al día en el conocimiento técnico que sea tu especialidad, ¿no? Entonces, falta por hacer, pero yo creo que estamos en el camino y sobre todo si consideramos que debe haber más mujeres apoyando a mujeres y logren llegar a estas pautas de éxito. Pues yo creo que lo que acaba de decir es bien importante a todos los líderes que están tomando posiciones de directores de seguridad corporativos. Es importante que también ustedes nos apoyen en el propio sector. Hace no mucho con el maestro Arámbula, él decía, pon una cubeta con cangrejos adentro y no le pongas tapa, porque cuando alguien va a salir lo van a bajar. Entonces, es de verdad. Entonces, es importante que apoyemos esta parte. La verdad es que estaba hablando de esta asociación de GESMARC, de 200 personas, solo 10 son mujeres. Entonces, hace falta mucho por hacer, hace falta mucho por apoyar. Y el respeto. Estaba yo escuchando ayer de la policía, decían, oigan, ¿cómo va su vida en la policía? Y ellos decían, pues, es un acoso todo el tiempo y nos puede costar hasta el trabajo o incluso que nos puedan forzar. Es otro ambiente. Pero aquí tenemos ya de superar ello y ver a las mujeres como grandes partners. Yo he dado protecciones a presidentes de corporativos mundiales que son líderes, que son mujeres y de verdad trabajan excelente. Además, la mujer es una persona que puede procrear, es más grande que el hombre, yo así la considero. Y vamos a tener que ir a una pausa, mi querida Maritere. Regresamos en este tema tan importante. No se vaya. Regresamos en tres minutos, le dejamos una pieza musical y continuamos con este tema en este mes internacional de la mujer. Regresamos. Pues bien, muchas gracias. Ya estamos de regreso con Maritere Septiem, una de las columnas importantes en seguridad privada. Alguien que le ha tocado picar piedra y vaya que le ha tocado picar piedra y que hoy, bueno, pues hoy está siendo referente ya en materia de seguridad privada en la parte de lo que son las mujeres. Ya nos había hablado de esta parte de cómo es que llegó. Ahora, ¿por qué no nos platicas un poquito, Maritere? ¿A dónde estamos llegando? Esta parte internacional, esta parte que nos estás representando y que está siendo disruptiva, porque esa es la palabra, en cuanto a las posiciones que estás teniendo y qué tan fácil ha sido o qué tan difícil ha sido. Escuchamos, Maritere. Claro que sí. Pues mira, como bien sabes, bueno, mi inicio en Asís fue aquí en Ciudad de México. En 2016 me invitan a formar parte de la mesa directiva desde entonces y empiezo a representar a lo que eran las mujeres en seguridad en México. Me llega la oportunidad a través de la Regional Vice President de México, Centroamérica y el Caribe de poder representar a las mujeres en el Comité Global de Women in Security de Asís Internacional. Entonces ahí es cuando empiezo realmente pues a interactuar más con mujeres en el ramo de la seguridad, pero afuera de nuestras fronteras. Y realmente se abre un mundo que es apasionante porque tienes perfiles globales, ¿no? Participan en este comité, ahora Comunidad de Mujeres en Seguridad, pues representantes de África, de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, pero realmente no había muchos esfuerzos ni una estrategia concertada para unirnos como mujeres en Latinoamérica. Ok. Entonces, pues empiezo a ver cómo podíamos realmente hacer cosas relevantes a través de lo que eran los comités de Asís en Latinoamérica. Tengo la oportunidad precisamente por temas de trabajo como directora para Latinoamérica de Afimac Global de participar en algunos eventos que estaban organizando en Asís en Perú. Y ahí nace la iniciativa con dos peruanas, dos colombianas y una brasileña, de que teníamos que hacer algo diferente también para las mujeres en seguridad. Y nace lo que nosotros llamamos el Consejo Fundador de Women in Security, la TAM. Y dijimos, bueno, eso era en el año 2018. Y dijimos, bueno, nunca realmente se ha logrado poner de acuerdo los hombres y los diferentes capítulos de Latinoamérica en hacer un evento latinoamericano. ¿Por qué no hacemos uno en donde las mujeres lo encabecen? Y también invitamos, por supuesto, a todos los hombres que quieran participar con nosotros. Y en aquel entonces, en 2019, se hizo el primer congreso latinoamericano de Women in Security. En Lima, Perú, tuvimos la participación de 125 miembros de Asís, más o menos de entre 12 y 15 capítulos de la región. Y en esa ocasión logramos que inclusive la vicepresidenta de Colombia fuera una de nuestras conferencistas. Invitamos también a otras conferencistas multinacionales. Y fue un evento que causó sensación. Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a seguir este esfuerzo? El año siguiente, en 2019, le hicimos el congreso en Cartagena, Colombia. Y ahí también, o sea, dijimos, bueno, ya tuvimos esa experiencia. Tuvimos en esa ocasión 260 participantes, más o menos. También estuvo con nosotros presente la representante del Consejo de Seguridad de la ONU, como una de nuestras invitadas especiales. Estuvo el CEO de Asís Internacional y estuvo también la vicepresidenta de Colombia como nuestra invitada. En aquel momento dijimos, bueno, o sea, realmente logramos algo que no se había logrado en Latinoamérica y la idea es, bueno, poder seguir haciendo esto, ¿no? Desgraciadamente la pandemia en 2020 pues evitó que lo pudiéramos hacer en México, pero ahora se está planteando el poder unir o retomar algunas de estas estrategias planteadas por Women in Security en Latinoamérica para hacer el primer congreso latinoamericano ahora, probablemente a finales de este año, pero donde ya vayamos todos unidos, ¿no? Fue interesante porque tuvimos muchísimo apoyo de hombres en ese congreso. Si tú veías la sala que estaba repleta, estaba más o menos un 60% eran mujeres y un 40% eran hombres. ¡Bravo! Y de aproximadamente unos 25 capítulos en Latinoamérica y también, bueno, representando muchos países, ¿no? Que inclusive estaban en proceso de formar sus capítulos de Asís Internacional. Entonces, esto también nos dio mucha visibilidad como consejo, como mujeres en seguridad, algo que inclusive quiere replicarse en otras regiones del mundo. Están viendo cómo lo pueden hacer inclusive en Estados Unidos, en África, en Europa. Entonces, pues, encontramos una fórmula de trabajo en conjunto de mujeres apasionadas, cada uno con diferentes áreas de especialidad, pero que teníamos un objetivo común, una misión común, que era empoderar y traer a más mujeres a este campo de la seguridad. Es súper apasionante cuando estás en estos eventos y ves a muchas jóvenes mujeres, estas young professionals, que llegan y te piden a su autógrafo, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿y cómo llego ahí, no? Y dices, ¿sabes qué? Es un campo, como bien ya lo mencioné, que es apasionante y yo creo que tiene grandísimas oportunidades para los jóvenes en muchos campos, en el campo de la inteligencia, en el campo de las investigaciones, en el campo de las consultorías, la seguridad estratégica, ciberseguridad, ciberseguridad, por supuesto. Y realmente hay muchísimas oportunidades, nada más que hay que empezar a desmistificar el tema de que la seguridad nada más son guardias o la seguridad nada más son cámaras. Hay que empezar a poder mandar ese mensaje de que la seguridad es coadyuvante a los negocios, al objetivo corporativo y cuando ves esta visión estratégica, por supuesto, te puedes empezar a posicionar muy bien. Como directora para Latinoamérica de una empresa global, en muchísimas ocasiones a mí me solicitan que les ayude a conseguir perfiles de profesionales que puedan cubrir precisamente estas posiciones con esa mentalidad estratégica. Y no es fácil, ¿no? Hay temas efectivamente de la experiencia, pero también un tema de que cuando estamos ya hablando de empresas globales, te requieren, por supuesto, que tengas un perfecto dominio del idioma inglés, por ejemplo, y que tengas esa visión estratégica, que sepas interactuar con equipos también internacionales, internacionales, globales, que te puedas integrar como una pieza importante, ¿no? Es muy apasionante también ver a muchos mexicanos posicionados en posiciones globales, ¿no? Y yo creo que tenemos un gran talento en México y en Latinoamérica que tenemos que empezar a aprovechar más. Y bueno, te digo, realmente la red también de contactos y de apoyos que se logra a través de ASIS es impresionante, ¿no? Debe serlo. Ahorita me preguntabas que cuál había sido uno de los retos más importantes que había tenido de las dificultades, ¿no? Dentro de mi trabajo profesional. Y bueno, yo creo que uno de los mayores retos fue precisamente habiendo, recién había tomado la dirección de Steel Foundation y me habla el CEO diciendo que uno de los principales clientes de la empresa, el CEO, había desaparecido en Ciudad de Panamá y no tenían idea dónde estaba, ¿no? Que necesitaba que en ese instante yo resolviera contactar a quien fuera necesario para que le pudiera dar él una respuesta a esta empresa de dónde estaba el señor o qué había pasado. En ese momento dices, bueno, ¿a quién recurres, no? Y bueno, afortunadamente yo no conocía a esta persona todavía en persona, pero estaba el que era en su momento el presidente de ASIS Capítulo Panamá, Jaime Owens, CPP, buen amigo ahora de todos y con una llamada telefónica, ahí sí, él sí conocía a Jorge, él dijo, soy María Teresa Septién, hermana de Jorge, necesito tu ayuda, sucedió esto, ¿me puedes ayudar? me dijo, dame cinco minutos y literal, en cinco minutos el tener, obviamente, al estar dentro del grupo estratégico de seguridad del canal de Panamá, pues obviamente tenía absolutamente todos los contactos y en cinco minutos me habla Maritere, el señor salió a correr, se cayó en una barranca, se rompió una pierna, ya está en proceso de un rescate, ahorita ya lo están dirigiendo al hospital, va a tal lugar, no te preocupes, aquí están los datos y yo en ese momento dices, bueno, o sea, el poder hablarle al CEO en Estados Unidos y decir, a ver, esto es lo que pasó a los cinco minutos cuando ellos no tenían ni idea qué había pasado, dices, bueno, guau, ahí es cuando empiezas también a ver la importancia, uno, de pertenecer a una asociación como ASIS, que es la más grande de profesionales a nivel mundial en seguridad, pero también el poder estar fomentando esa red de amigos, de contactos, de profesionales en la región, entonces, y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y las mujeres en particular, yo creo que necesitamos también empezar a apoyarnos más entre mujeres, empezar a ser mejores mentoras de estas nuevas generaciones que están viendo una posibilidad en el campo de la seguridad corporativa y cuando nos pidan un consejo, cuando nos pidan darles la mano, pues estar ahí dispuestas, ¿no? Hacerlos y realmente apoyarnos más como mujeres. Hay un dicho, ¿no? Que dice que cuando las mujeres se apoyan entre sí, suceden cosas increíbles y yo soy firme creyente de esto, ¿no? Oye, pues, sin duda los contactos son importantes, pero lo que sucedió no fue así como de localízate al presidente de tal, dices, oye, es una persona que está a cientos de kilómetros, la respuesta en cinco minutos, yo creo que fue una gran satisfacción para ti o has de haber recibido por ahí cuando menos uno mira, oye, muchas gracias, ¿no? imagínate, sí, muchas felicidades porque no es sencillo toma de decisión de los criterios que se van de aplicar, incluso la forma que tengas tú que hacerle saber esto, ya sea verbal o por escrito, de cómo deba de hacerse, ¿no? o como tú lo realizaste. Claro, 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 este, te digo, aquí lo más increíble es esa hermandad que también se forma porque, ¿por qué alguien tendría que ayudarme, ¿no? a mover, a hacer llamadas, a tal vez, este, quemar algunos favores y por una perfecta desconocida, pero él sabía que yo era alguien de Asís, México, él sabía que tenía la capacidad de poder ayudarme en una situación tan delicada y lo hizo sin ningún contrapeso de todo corazón y con un resultado increíble, ¿no? Entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que el pertenecer a una asociación como Asís, pues te puede dar muchísimo más de nada más estar afiliado e ir a una reunión mensual. Realmente haces contactos y amigos y colegas para toda la vida, ¿eh? Porque esto fue hace muchos años y te quiero decir que sigue creciendo mi red muchas veces y también gracias a estos contactos te van referenciando, ¿no? O sea, yo a ciencia cierta no sé si fue a través de Women in Security o cómo el que la fundación Asís considerara mi perfil para ser parte del Board of Trustees como primera latinoamericana representándolos al 100%, pues es precisamente por ese tiempo voluntario y ese dar tú la mano o ese ofrecerte también hacer cosas diferentes y como tú dices innovadoras que dicen oye, pues sabes que tal vez esta persona vale la pena para hacer una diferencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Y en este caso, bueno, en la fundación. Sí, lo importante es ser disruptivo, esas nuevas ideas son las que van evolucionando la propia seguridad y es en base a la comunicación y bueno, viene la pregunta obligada, tu peor momento que nos puedas compartir, que digas este sí nunca se me va a olvidar. Sabes que también siendo directora de Steel Foundation teníamos un cliente muy complicado, era la empresa más importante productora de cítricos a nivel mundial y compraron unas en un joint venture llegó el rancho de limones más grande de toda Latinoamérica les justamente cayó dentro de esta negociación y ellos empezaron a reacondicionarlo, operarlo y nos solicitaron que tener personal ahí de apoyo cuando venían los directores a México que volaban en sus jets privados o en comercial a Monterrey pero había que irlo a recoger desde un lugar bastante complicado en San Luis Potosí casi esquina con Tamaulipas entonces había que salir de aquí de este rancho que se llamaba El Cielo y La Flor y tenías que pasar por Ciudad Victoria e ir a recogerlos y nosotros siempre le habíamos dicho o sea que la seguridad estaba cambiando ellos tenían un par de camionetas blindadas y les decíamos sabes que el crimen organizado precisamente en Tamaulipas estaba el cártel del Golfo los Zetas a todo lo que daba en plena lucha es un absoluto riesgo que hagas esto el que estés utilizando el que estés moviendo estos vehículos por supuesto no hicieron caso y en una ocasión que iba nuestro chofer a recoger precisamente al COO de la empresa imagínate global a Monterrey este pues divisan la camioneta los del cártel del Golfo y pues secuestran a nuestro muchacho no no estaba la directora de operaciones en ese momento estaba tampoco la otra de investigaciones y me dicen ahorita está pasando eso tiene GPS el vehículo y él logra activarlo y nos dice que tiene como cuatro camionetas con armas largas y pues que le van a quitar el vehículo pero a él lo mueven a otro vehículo a decisionar entonces todo ese ese momento entre que tienes que tomar decisiones muy rápidas porque sabes que tienes en tus manos la vida de una de uno de tus colaboradores que tienes que saber a quién acudir qué decir todo este manejo de crisis de cómo poder apoyar a este muchacho que estaba perfectamente entrenado y gracias a eso realmente yo creo que salvó la vida porque supo también comunicar que él no era un miembro del cártel enemigo que era un simple chofer apoyando a una empresa ahí local que le daba trabajo a muchas personas de la zona y finalmente después de aproximadamente que serían unas dos horas y después de contactar ya sabes este a las unidades antisecuestro a la a también a la zona militar y de repente imagínate que llega una llamada de esta persona dice este ya saben que están hablándole a la zona militar por favor no lo o sea ya estaban coludidos y tenían infiltrados en todos lados ok no hay problema este ya decidieron que me van a soltar ya teníamos un operativo que estaba ya teníamos ubicado el vehículo que desactivan uno de los dos gps queda el segundo que todavía estaba funcionando entonces más o menos sabíamos la zona en donde estaba y finalmente liberan a nuestro muchacho como a las dos horas tres horas este le dicen que camine un kilómetro que le dejan inclusive la mochila de celular dice que no puede voltear ni levantarse del piso porque le dejan boca abajo hasta que pase al menos media hora lo cual bueno ya hace ya lo rescatan pero si en ese instante el tener que decir de tus decisiones depende la vida o no la vida de esta persona pues es muy complicado sobre todo cuando estás tratando obviamente con crimen organizado momentos difíciles Maritere y la toma de decisiones que si es lo correcto o no lo correcto cuando parar así es bueno y no venía el CEO y afortunadamente apenas iba hacia Monterrey no venía el CEO porque si no bueno esto hubiera sido una crisis de otro nivel obviamente que se hubiera tenido que involucrar otros actores afortunadamente no perdieron por supuesto la camioneta ya no la quisieron recuperar aunque sabíamos a dónde estaba con el otro GPS la misma policía este pasó enfrente y dijo que no podía meterse ahí finalmente perdieron el vehículo y este y nosotros también optamos por decirle si no cambiaban y seguían las recomendaciones que nosotros hacíamos pues ya no les íbamos a poder dar servicio como como empresa y pues nos retiramos como te digo también nosotros yo creo que tenemos la capacidad de medir los niveles de riesgo y si un cliente no está siguiendo ciertas recomendaciones y va a poner en riesgo su vida y la de nuestros colaboradores pues no vale la pena ¿no? y hay aspectos en esta parte de protección o transportación ejecutivos que que yo creo que van cambiando pero no del todo y un aspecto importante es ese hay quien te dice que necesito una unidad y un chofer escolta y si soy no hay chofer hay chofer y te puedo meter un oficial un agente que vaya armado y dicen vamos a hacer la ruta en seco vamos a hacer la avanzada para conocer todo lo que tú sabes la avanzada para conocer rutas subrutas hospitales todo lo que debamos y dicen no no es que yo no tengo para eso entonces a mí me ha tocado también casos en donde me dicen nada más quiero esto yo mira en Tamaulipas yo no voy a meter una unidad blindada en Chihuahua no voy a meter una unidad blindada porque iban adelante rumbo al este que de hecho nos tocó yo estuve en la protección íbamos bien y venimos traemos a los españoles que iban a comprar una fábrica de leche y al regresar pues que nos agarran nos toca que se empezaron a agarrar a disparos bueno un fuego cruzado ahí uno de los ejecutivos que decía que no pasaba nada se orinó o sea de plano y nosotros es no frenes no frenes vente el chofer también porque son momentos tensos que tengo que tomar decisiones y me regreso o permanezco de hecho ya el otro día el periódico salió que con granadas chalecos es una matazona y muy fuerte que muchas veces desde el exterior quieren ponerte o imponerte la logística que tú debes de tener y dices no no es por ahí cada estado tiene su es como ir a Colima o a Zacatecas ahorita con blindadas te van a confundir entonces nuevas estrategias se tienen que estar dando y no es fácil hay veces que hay que decirle al cliente no saber decir no lejos de ganar nada más el dinero claro y yo creo que se basa mucho en el respeto que te tengan como consultor y decir mira aquí esto sí esto no el perfil tiene que ser así si quieres pasar desapercibido y yo creo que esa confianza que finalmente es lo que vendemos como seguridad es lo que hace la diferencia si ellos confían en que tú conoces la inteligencia del lugar que eres local que tienes el expertise que tienes años pues entonces es mucho más fácil que puedan confiar en ti en las recomendaciones específicas que tú haces definitivamente hay siempre el que es como un chofer sin arma no un chofer es un chofer de seguridad un escolta es un escolta y entonces y también habrá situaciones en donde que lleve un arma es muchísimo más peligroso que no lleve un arma así es porque la idea es que efectivamente utilice su cerebro las estrategias la planeación antes de que un arma que sea absolutamente el último recurso entonces pues sí con multinacionales muchas veces tenemos que luchar con este tema porque es algo que ellos ven natural y lo ven todos los días pero en latinoamérica es otro tema si tienen que hacer caso y dejar de hacerle caso a lo que cuesta menos y que van a hacer lo que quieran pero bueno hay para todo en esta en esta vía del señor felicidades felicidades de verdad grandes momentos difíciles pregunta a las damas que nos están escuchando que están comenzando que les dirías que les dejas para que de verdad lo tienen el camino todavía difícil en este México en esta área de seguridad que que consejo les das a ellas para que no se desanimen y que sigan luchando escuchamos de manos de quien ha estado desde el inicio en esto y que es referente hoy en los niveles que está manejando ya es a nivel internacional y representándonos y vienen más sorpresas de los logros que está teniendo que no han sido fáciles de verdad nos hacía falta algunas horas más para que nos explicara tantos momentos difíciles de toma de decisiones pero bueno ahora como como una de nuestras grandes líderes orgullos para México de verdad muchas felicidades que les dices a ellos que están comenzando a ellas mira yo les diría que la industria de la seguridad requiere más profesionales que es un campo muy interesante que pueden desarrollar sus habilidades técnicas profesionales estratégicas sin duda alguna que se acerquen más asociaciones como ASIS si pertenecen a empresas multinacionales que se acerquen a organizaciones como OSAC que también apoya muchísimo tiene un grupo muy importante de mujeres en seguridad que busquen en sus empresas y en sus organizaciones a mentores o sea yo creo que una parte importantísima de mi carrera han sido los mentores que me han dado la mano y que me han acompañado y que realmente han sido maestros de vida entonces busquen esa persona y no necesariamente tiene que ser tu jefe puede ser alguien de alguna otra área pero que que vea ese talento que te impulse que te rete porque eso finalmente va a ser lo que va a ser una diferencia como una profesional en el campo de la seguridad pues no desistas hay que trabajar mira aquí está Maritere que te puede decir si se puede que no es fácil no no lo es pero que que en la vida que hay en la vida que cueste que sea fácil nada hay que irlo forjando hay que irlo haciendo y ya llevan un camino que ya está marcado que ya hubo quien no estuvo quien no estuvo caminando para que se te faciliten malas cosas y vendrá a tu generación para que lo sigas haciendo ha sido coincidente busca a alguien que te pueda ayudar que te pueda inspirar que te que te oriente hacia donde el campo de la seguridad ya no se va únicamente a extintores son 11 áreas las que tenemos ve cuál te gusta y haz lo que lo que tú creas que que te apasiona porque en ese en ese tenor van a salir las cosas sin duda pues mi querida Maritere muchísimas muchísimas gracias por por tu tiempo por tu conversación por el compartir tu experiencia de vida tu experiencia en el campo de seguridad yo te deseo lo mejor la verdad es que porque si te va bien a ti nos va bien a México hoy que nos estás representando gracias que llegues a la presidencia que estás buscando que yo sé que sin duda lo vas a hacer y que sepas que aquí están los micrófonos abiertos por si en determinado momento dices oye me gustaría ver Víctor que hacerle saber al ambiente de seguridad al medio de seguridad que lo que estamos haciendo los logros que estamos teniendo el día que tú gustes mi querida Maritere muchísimas gracias Víctor al contrario gracias Maritere gracias muchas gracias gracias a ti por escucharnos por favor síguenos enviando tus eh eh tus recomendaciones tus puntos de vista tus opiniones que siempre van a ser recibidas si vas si nos estás escuchando por Spotify maneja con cuidado llega tranquilo a tu trabajo o a tu casa si nos estás escuchando por la tarde esa es la maravilla de los podcast que en cualquier momento los puedes escuchar sin que estés atrás de de un micrófono o de una televisión o de una bocina perdón entonces eh cuídate mucho eh seguimos en contacto recuerda que lunes y miércoles son de entrevistas este mes dedicado a las grandes mujeres que tenemos en seguridad eh vamos a seguir recibiéndolo vas a seguir escuchando y eh cuídate mucho nos escuchamos nos vemos y que tengas un día productivo y seguro hasta la próxima no 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 no